Hola que tal, mi nombre es Sergio, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a ver como agregar, quitar lo que son los administradores en nuestro blog Muy bien, antes que nada, que son los administradores en nuestro blog, pues son aquellas personas que mediante otra cuenta pueden gestionar o actualizar lo que es el contenido es decir, las entradas, páginas, ver los comentarios y pues esto nos ayuda a nosotros para darle mantenimiento desde otras cuentas o que alguien más nos ayude a ver lo de nuestro blog Muy bien, para agregar o quitar a alguien, nos vamos aquí a la parte de configuración, aquí en lo básico y aquí nos vamos hasta la última parte que dice permisos Aquí vienen autores de blog y lectores de blog, los lectores de blog no es necesario agregar gente, esto solamente es como lectores que nosotros podemos conservar en nuestro blog pero esto no es necesario tener lectores, pero los administradores en este caso son estos, los primeros, autores del blog aquí nosotros podemos agregar, solamente dándole aquí en añadir autores y aquí vamos a añadir lo que es el correo como aquí en este caso, voy a hacer la prueba, voy a agregar a alguien, voy a agregar a otra cuenta que yo tengo es simplemente agregando lo que es el correo y vamos a darle en invitar a autores muy bien, ya en este caso la L va a llegar un mensaje en lo que es su Gmail bueno, para esto yo abrí otro navegador este sería lo que es la otra cuenta entonces aquí yo me voy a ir al correo Gmail muy bien, ahorita que cargue y aquí ya me está cargando lo que es los correos ahora aquí en este primer mensaje me dice Sergio Flores, te he invitado a participar en el blog de memes entonces yo aquí lo abro y aquí solamente es de que acepte la invitación, lo que es el otro administrador entonces yo aquí le doy a aceptar invitación igual aquí en blogger ahora ya, bueno aquí voy a recargar, a ver si me aparece el blog de memes bueno aquí está el blog de memes, aquí lo tenemos, tiene dos entradas entonces yo aquí voy a entrar y como les digo, esto es solamente lo que vería lo que es el administrador no puede ver ni la parte ni de comentarios ni de páginas solamente las entradas igual puede modificar lo que son las entradas y agregar nuevas entradas bueno aquí está algo lento, es que estoy renderizando pero ya vimos como puede publicar lo que es el administrador igual tiene una parte de configuración pero solamente puede no tiene muchos permisos, eso sí solamente puedo publicar o poner lo que es la entrada de dirección no tiene muchos permisos para hacer modificaciones tan grandes en el blog muy bien ahora voy a entrar aquí al blog de memes aquí ya en la cuenta real y ahora solamente pues para quitarlo nos vamos igual aquí aquí está me voy a ir a añadir autores bueno aquí solamente actualizo porque aún no me aparece muy bien ya aceptada la invitación a nosotros nos va a aparecer así o sea ya aquí estamos nosotros y está el nuevo administrador que nosotros invitamos entonces para quitarlo aquí nosotros podemos ponerlo como administrador si nosotros lo agregamos como administrador ahora sí me voy aquí voy a actualizar ahora qué es lo que podemos ver él tiene todo ahora sí que el control del blog si él le da aquí en configuración a nosotros nos puede hasta quitar de la posición de administrador por ejemplo nos pone como autor o nos da aquí en el tache y nos puede quitar esto mucho cuidado yo le recomiendo a todos que si van a agregar a alguien como administrador solamente lo pongan como autor para de que de esta forma solamente pueda gestionar lo que es el contenido y de esta forma pues ya no nos perjudica en nada o al igual pues para quitarlo solamente le damos en el tache y aquí yo le doy en actualizar ya no me aparece y si yo le doy aquí en actualizar ya le va a aparecer que pues ya no es administrador de ese pues de este blog que nosotros lo habíamos agregado y ya se salió de la cuenta muy bien pues esto sería todo sobre lo que son los autores y lo que son los administradores también recuerden que pues un administrador tiene todo el acceso y un solo autor solamente puede gestionar lo que son las entradas así que hay que tener mucho cuidado con eso y pues solamente alguien de confianza de que vea bien la privacidad de nuestro blog muy bien pues esto sería todo no olviden suscribirse luego que es al canal y darle a like si les sirvió de algo nos vemos en el próximo videotutorial